Para mí Canaán es un lugar especial, muy importante, literalmente salió del corazón de Dios. Cuando yo llegué a Canaán, llegué muy confundida con un concepto de esposa, de madre, muy distorsionado. No estaba feliz, no estaba satisfecha, no me sentía completa. Había un vacío en mi corazón donde ni mis hijos, ni mi esposo, ni nadie lo pudo llenar. Estoy totalmente agradecida con este lugar. He sido llena con verdad y el amor de Dios. Tengo un papá que me ama, que sé que me creó con propósitos. Y que aunque me equivoque, él me sigue amando. Ahí estoy, aceptada y amada, no importa la circunstancia.